FATALITY 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 De la Expo Game, ahí ellos le enviarán Las reglas Lo ideal es que la persona Haga un vestuario tal cual como El juego, o algo parecido Para, Vane Para los que no conozcan Qué es Just Dance, o lo que estamos hablando aquí Bueno, explica un poco Qué es esto, qué es Just Dance El Just Dance es un videojuego que salió en el 2009 Lanzado por Ubisoft Donde Tienes que seguir al bailarín que te sale En pantalla, no solamente con los pies Como se ven en otros juegos como la Pump It Up Sino que con todo el cuerpo En general, donde te ponen Diversos géneros de baile Y ahí está dependiendo de ti Si quieres hacerlo profesional o no O sea que esto ya no es como la alfombrita Que yo colocaba en el piso en mi Playstation Y empezaba a saltar allí, a jugar No, ¿verdad? No, tienes que mover totalmente todo el cuerpo Aunque, hey, esos juegos son bastante complicados Son bien difíciles, en Japón causaron furor En su momento, sí, sí Ah, bueno, qué increíble Entonces, tú me dices En los premios Game Fest Va a estar el premio Just Dance ¿No? Sí Van a, van a, vamos a ver Jackson Dime ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo, la gente que baila así Profesionalmente como yo La gente que es buena bailando ¿Qué tengo que hacer para concursar Allí en esos premios? Los cupos son limitados ¿Tengo que pagar algo? ¿Cómo es la mecánica de ese concurso? Bueno, para principalmente Este, te dejes Incribirte vía web Porque los cupos sí son limitados Ok En esta inscripción no pagas nada Es totalmente gratis El día del evento Obviamente, si estás ya inscrito al torneo O la competencia más en general No pagas entrada al evento Ok ¿Y dónde va a ser eso? Fíjense, fíjense algo Yo, yo quiero ver Si eso, eso va a ser en una tarima En la tarima central Todo el mundo Sí Te va a ver O sea, vas a tener la exposición De todo lo que pase Te va a estar viendo Es una presión grande Sí, no es que vas a competir Como se suele ser en los torneos Que vas unos contra otros Y pasa la siguiente ronda Sino que todos van a preparar su performance Nadie va a estar viendo la pantalla Es decir, se tienen que saber la coreografía Sea en modo real o en modo espejo Y van a presentar su performance al público Ok Y serán evaluados por tres jurados principales Ok, entonces no es competencia No es un deathmatch Aquí no es No No Es por el performance Exacto Entonces la gente, en este caso O los bailarines Tendrían que ver la coreografía en su casa O en YouTube O tener el juego Aprenderse la coreografía E ir al concurso Participar Y el que lo haga mejor Es el que gana Exactamente Hay un premio Que está bien chévere Yo estoy pensando en competir ya A ver si me lo gano Hay premio metálico ¿No? En esto Y también Para el primero y segundo lugar ¿No? Sí O sea, que me parece una iniciativa Increíble Que no solamente vas a ir A participar Sino que vas a salir también Con dinerito en el bolsillo Exacto Chicos Esta idea de los Red Dancers De hecho ya están enviándoles saludos Están enviando saludos por aquí Desde Barquisimeto Este Leónel Jesús Castro Está enviando saludos Les envía saludos desde Barquisimeto Bueno, Leónel Saludos para ti Mi pana Que bueno que estás en sintonía Sí Ustedes son un crew Sí, somos una pareja De bailarines Nosotros Antes Ya de esto Nosotros ya nos movíamos En el mundo del baile Entonces Con todo esto De que nos gustaba mucho el juego Por ejemplo Yo lo sigo desde el Just Dance 2 Ok ¿Ellos en Just Dance 4? Este Decidimos un día Y que bueno Y si aplicamos esto también Al Just Dance Y entonces fue cuando decidimos Y empezamos a Nos metimos en torneos Y ahora creamos nuestra página De Facebook Nuestro Instagram Tenemos nuestro canal de Youtube Donde subimos Gameplays Ok Entonces nos pueden seguir Por todas esas redes Y la idea es que Esto incentive A la comunidad Just Dancer Venezolana A que vean que también Acá en Venezuela Hay talento Y que puede salir al exterior Que no solamente Diego San Que es el campeón mundial De Just Dance Sino que Acá en Latinoamérica También hay buenos bailarines Ok Estoy conversando Con Carlos Jackson Y Vane Coelho Estos chicos Son un crew Pero no es el crew No es el típico crew Esto es un crew De Just Dance Que increíble Un crew De un videojuego De baile Bueno Me parece genial Me parece genial Toda esa iniciativa Chicos Hay Cómo está esa movida De bailadores O bailarines De Just Dance En Venezuela Cómo Cómo les va Hay gente Hay bastante gente Que es dura Son bailarines Todos O hay gente Que es aficionada O hay profesionales Así como yo también Que siempre matan la liga Bueno Mayormente El judas Es como para los fanáticos De videojuegos Que dicen como que Oye Pero por qué no salgo De la rutina normal Del control Y hago algo más interactivo Con el cuerpo Este bueno Esto como tal A la gente Que es bailarín ya profesional O ya que sepa Algo del tema Del baile en general El juego como que le encanta Porque le ayuda Como a desenvolverse más Y a las personas Que todavía no saben Nada de baile Esto los ayuda Como a ir agarrando Más la técnica Del baile en general El juego ahorita En Venezuela Ya lleva Un fandom Bastante ya Prometedor Entonces Esta competencia No es solo Para la gente Que le gusten Los videojuegos Porque algo Que me parece interesante Ojo Si hay alguien por allí Que tiene una academia De baile O alguien que está Escuchando Esto tiene que ser Una competencia De gente también Oye El premio está chévere Y está mucho mejor El premio metálico Está mejor Que en muchas competencias Que uno ve por ahí De baile En la calle O en academia Así que sería buenísimo Que las academias Se animaran Y enviaran también Sus talentos Y gente que demostrara Todo su poderío Ahí bailando Totalmente O sea Hay algún tipo Hay alguna limitación De edad No sé Hay algún limitante Para entrar Para participar aquí Solo uno Mayores de 13 años Son los que están Invitados a participar Ok Los menores de edad Tienen que tener Su ¿Cómo es que? Su permiso Por su representante Una autorización Una autorización Por su representante Exactamente Para que el evento Los acepte como participantes De resto Cualquiera se puede inscribir Sea fanático del juego O sea bailarín Que venga a alguna academia Y quiera demostrar Sus dotes de baile Esto es en equipo Sí De dos a cuatro personas O sea Puede ir un crew Mira Ahí están los chicos De la Simón Bolívar Dos y dos Totalmente Sí Bueno Alexander Alexander está por allá El organizador también De la Expo Game Fest Alexander Somos tú y yo el equipo Bueno Chicos Ya llegó el momento De realizar El concurso De anunciar Los ganadores Del especial 500 suscriptores De Vicio Gamer Ya todo el mundo Esto se está reventando Ya están escribiendo Muchísimo Por acá Pero vamos con un poco De música Y cuando estemos De regreso Bueno Ya se van a enterar Ya se van a enterar De quién va a ser el ganador Allá le gusta Allá